Hoy empezamos un programa jueves a jueves que, como el anterior, está fundamentalmente basado en la palabra. Empezamos con la primera entrevista que concede en directo para televisión y para toda España, Isabel Pantoja, desde la muerte de su marido, Francisco Rivera Paquirri. Cuando Isabel Pantoja se quite este anillo, podrán hablar de Isabel Pantoja. Mientras tanto, soy la viuda de Francisco Rivera y amo a Francisco Rivera. ¿Cómo ha salido toda esta historia? ¿Quién lo ha provocado? Se ha dicho hasta que tenía el SIDA, cosa que me parece una cosa demasiado exagerada. Usted ha conocido complots contra su vida. No me hagas estos suspiros tan hondos, porque tampoco me pasa. No, no hago suspiros tan hondos. Me parece muy bien que usted está actuando como debe actuar. Lo que pasa es que... ¿Quién ha querido atentar contra su vida? Contésteme. Pues mire, usted en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, la ultraderecha y, por supuesto, la ETA. Y también el Grapo, etcétera, etcétera. Antenne 2 emitió un reportaje, precisamente un largo reportaje, sobre este tema, sobre el tema del GAL. Se creó en una junta de seguridad en la que participaban todos los altos jefes de la policía. El general que sin ello, el consejero de la información, el director de la seguridad del Estado, entonces, Rafael Vera. Hemos pasado juntos las noches de los jueves y yo, la verdad, les voy a echar lamento.